Y continuamos con nuestro siguiente emprendedor, se trata de Javier Angulo, él es el gerente de Sleeping Kids. Esta compañía hace un prototipo de pijama para niños y niñas que les permiten conciliar el sueño. Esto tiene una explicación científica y es que los niños sufren de algo llamado flejo de moro o de sobresalto, porque vienen durante mucho tiempo dentro del útero y cuando salen experimentan cierta libertad y cuando están dormidos y se tratan de estirar, no sienten los bordes del útero, entonces sienten un vacío y tratan de volver, esto los despierta. Lo que Sleeping produce es una leve resistencia en los brazos y en las piernas que emulan al útero y los niños y niñas pueden conciliar el sueño rápidamente sin la ayuda de los padres. Así es que saludamos a Javier, bienvenido y qué bueno tenerlo acá Javier. Gracias Paola y a todos, muy buenas noches. Javier, inicialmente cómo nace esta idea de emprendimiento tan novedosa. Bien, Paola, básicamente ha sido el sueño y siempre me soñé retirarme de trabajar a los 30 años, entonces estoy corriendo por eso. Mi esposa quedó en embarazo en cierto momento y mi sueño era pensar en el dormir de ella y en el dormir mío, entonces quería como solucionar ese problema y pues como investigar, a buscar cómo podía, cómo podía solucionar esa dificultad y pues obviamente diseñé este producto después de años de investigación. ¿Por qué es tan importante formarse, documentarse en todo este proceso del emprendimiento? Importantísimo, porque si no nos informamos, si no estamos actualizados, si no estamos conectados al internet, pues simplemente quedamos en la historia, nadie nos reconoce y lo que busco con esto es que dejemos una huella, que ayudemos a un gremio o a un nicho de mujeres, de madres que se encuentran en estos momentos con dificultades y quiero solucionarlo para quedar y ayudarles a toda esa matriz de mujeres a buscar esa solución. ¿Cómo crear, cambiar esa creencia de que el producto es lo más importante? Yo viví esa experiencia, yo me retiré de trabajar pensando que el producto era lo más importante y que tenía un producto novedoso y cuando comencé a tocar puertas y puertas y puertas me di cuenta que el producto no es tan necesario y diría que formarse como persona, educarse, leer mucho, acompañarse bien de un equipo de trabajo rodeado adecuadamente es más importante que el producto en sí y por eso estamos aquí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se encontró cuando usted comenzó a tocar esas puertas? ¿Qué le decían? La gente no cree en uno, difícilmente creen en los emprendedores, nos tildan de locos y pues obviamente en esta locura estamos y por eso estamos tocando la puerta hoy aquí. ¿Usted por qué dice que definitivamente no es sano esperar resultados en corto tiempo? Somos muy corto racistas y la cultura que nos han creado todos es que si no ha resultado a los tres meses entonces aborde ese barco y busque otro y normalmente el empleo es lo que nos da esa posibilidad, nos da esa zona de confort, nos da miedo tallarnos para lograr algo distinto y pues obviamente los invito a los televidentes que traten de forjar sus sueños. Liliana. Bueno Javier, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo tengo algunas preguntas de aquellas personas que nos están viendo en Iberoamérica a través del chat y quisiéramos saber dónde comercializas esos productos. Ok, actualmente solo lo estoy comercializando por internet, de acuerdo, nuestra página ahí aparece a pie de página es www.facebook.com slash sleepingkiss slash, solamente lo estamos comercializando por internet y pues la idea es comenzar a atender a todo el público que lo necesite. Ok, y aquí está Jonathan Roballo y quiere saber cómo has ingresado al mercado este producto tan innovador, qué has tenido que hacer para convencer a las mamás y a los papás que son quienes adquieren esos productos y cómo ha sido la aceptación en ese público. Bien, esa pregunta es importantísima. Normalmente somos de la creencia de que hay que meter el dedo para creer, tocar y cuando la gente sale un producto nuevo es incrédula y normalmente genera barreras. Yo tengo videos en la página donde demuestro el producto, cómo funciona. Hemos hecho ejercicios con mi sobrinito, le hemos colocado el producto y lo hemos sacudido a las 3 de la mañana para hacer el efecto como si estuviera yendo hacia el vacío y el producto funcionaba al 100%, lo hemos ensayado 30 veces y ha funcionado al 99%. Entonces está acompañado de la prueba, de ensayo-error y también acompañado de documentos, de información veraz. Ok, Javier. Cristina Osorio quiere preguntarte. ¿Han pensado en incursionar en el mercado internacional? Es muy buena tu idea. Felicitaciones. Gracias. Gracias a la compañera que nos escribe. Es el pensado. Y por eso estamos aquí, para que ustedes conozcan esta información que, así como es valiosa para mí, sé que va a ser valiosa para muchas madres que en estos momentos tienen el sueño de padres, de los padres recién nacidos, es traer niños a este mundo. Y se nos vuelve posteriormente un karma por toda esta dificultad de los niños y todo esto, pero ya le vamos a encontrar una solución. Ok, Javier. ¿Cuál es la estructura de tu empresa? Tú nos hablas de lo importante que es el equipo de trabajo, de lo importante que es todo eso que te acompaña, no solo el producto. Claro, claro. ¿Cómo es la estructura de tu organización y qué relación tienes con ellos? Ok. En estos momentos, yo estoy trabajando para un laboratorio y le presto el servicio sin remuneración a cambio, para que ellos me ayuden a hacer todo el acompañamiento científico, médico, pediatra, para poder darle garantía a aquella madre que está pensando en comprar el producto, que tenga toda la garantía de poder utilizarlo. En ese empalme estamos de garantizar un producto 100% calificado. Ok, Javier. Sí, señora. Bueno, Javier, entonces tenemos el tiempo para hacer el pitch y para que le cuente a los televidentes por qué debe hacer negocios con usted. Gracias. ¿Sabían ustedes, madres, padres de recién nacidos, que el sueño de todo padre y madre de recién nacido es el de traer nuestros hijos, pero que también vengan a descansar? ¿Sabían ustedes, madres de recién nacidos? 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 Gracias.